Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Halil Ibrahim Seyhan explicó, lo quiero tanto. Halil Ibrahim Seyhan y figura popular de los medios sorprendió a sus fans con una declaración que hizo recientemente. Este nombre, que a menudo sale a la luz en su vida privada, admitió que extraña a Zlatul Koglu. Este actor, que es uno de los nombres populares de Turquía, y ha emprendido numerosos proyectos a lo largo de su carrera, suele intentar mantener su vida privada alejada de las cámaras, pero esta vez hizo una confesión sincera. En su declaración a su círculo cercano, afirmó que pensar en los recuerdos que tenía con Zlatul Koglu lo afectaba y que la extrañaba. Con esta confesión, los fans quedaron preguntándose sobre la vida privada de Halil Ibrahim Seyhan. Si bien en las redes sociales, y en la prensa sensacionalista se hicieron diversos comentarios sobre esta afirmación, muchas personas se preguntaron si volverían a reconciliarse. Halil explicó esto durante la entrevista en la calle. Pero me pregunto qué dirásla sobre esta situación. Quizás esto conduzca a la reanudación de su relación. Creo que Zlat pronto hará una declaración en respuesta a esta declaración. Aunque no hay mucha información sobre los detalles de la relación del actor con Zlatul Koglu, se sabe que la relación entre ambos llama la atención de los medios, y está en la agenda de las revistas de vez en cuando. Esta sincera confesión arrastró a los fans, y seguidores del famoso nombre a un ambiente emotivo. Esta sincera declaración sobre la vida privada de Halil Ibrahim Seyhan parece seguir atrayendo la atención del público. Los futuros pasos y relaciones del actor son esperados con gran curiosidad por sus fanáticos y seguidores de la revista. Siento que vamos a aprender cosas nuevas sobre esta relación. ¿Qué piensa usted al respecto? Háblame de tus opiniones en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.